Música Bendiciones en esta hora de la noche mis queridos hermanos Dios los bendiga a todos David Acobal hermano Tav bendiciones bendiciones para el de Comón en el Instituto en el Instituto de haberseñido a todos los días Dios los bendiga a todos mis queridos hermanos Dios los bendiga a todos un saludo para ustedes a cada uno de ustedes donde quiera mis queridos hermanos mis queridos hermanos mis queridos hermanos mis queridos hermanos palabra de Dios en esta noche mis queridos hermanos son las 4.33 minutos mis queridos hermanos mi palabra mis queridos hermanos mi palabra la mirada puesta en el premio Dios los bendiga a todos en el permanente a todos mis muchachos mis queridos hermanos significa en esta noche mis queridos hermanos Amem hermanos al y juzzi al y kuzzi matanal chak butik lihtotik diose a y kabaik hermano ta al y kuzzi kuzzi matanal chak butik lihtotik padre celestial hay un premio que que jatak el tik batel jatak sa tik batel el meta mis queridos hermanos la mirada puesta en el premio kuzi elanilolaj liapostol pablo kuzi laial butik liapostol pablo taz venta li kuzzi matanal chak butik lihtotik diose mis queridos hermanos ali chal butik lipalabra e kermanotak e chal butik li kuzzi matalik lihtotik chul dios li kuzzi chak butik palabrae a y kabaik hermano ta li kuzzi matalik dios jakelda chak butik eh ee 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 oi van premio lihtas babano mil y oi kuzzi oi kundik van di lihtas babano mil oi gnatik oi van karotik oi van ali ee oi van kuzzi mas mis queridos hermanos oi van kuzzi mas oi van kuzzi mas oi van kuzzi mas eh da 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 ti kuzzi hayan kundik lihtas babano mil mis queridos hermanos pero la verdad mauk kuzzi oi chkic tigbatel tipu oyu tik chik batu tiktas to jolali diose mauk li kuzzi chkic tige mis queridos hermanos a yi kabali vik hermano ta a li kuzzi chkic tige li kuzzi dachkic tigbatel eh ja li kuzzi dachsa tigbatel t zbenda li kuzzi lejale mis queridos hermanos a ya va mis queridos hermanos ali skops mantal lichto tiktik dios ta shak butik tani vik hermano tak eh hachun ensenianza ta shak butik lih papatik dios li kuzzi chak butik li zbenda tiktik batel taz venda li kuzzi lejale porque tj li kuzzi lujutike mis queridos hermanos ali li kuzzi lejale hoyu tige somos ee... pasajeros de este mundo Naka nox tak ch'amuntik li banumil kuz xalilibi. Muyuk todo el tiempo o kutoyelanil lichich kusyutikwe. Muyuk mis queridos hermanos, chaval. Solamente kun os xalil lichich oyutik das babanumilek hermano tak. Naka nox kun tiempo kuz xalilchich kusyutik. Alla va mis queridos hermanos. El avil kermanotak ali li palabra kusyikabu xiklibi kermanotak. Shita shalis palabra de dios en el primera de timoteo. Primera de timoteo y su capítulo. Y su capítulo. Seis. Y su capítulo seis. Shita shalis kog diose. Mi oya biblia ke labil. Ke labil mis queridos hermanos. Ke labil kermanotak ali li skops mandali dios libi. Ke labil kermanotak li skops mandali dios libi. Primera de timoteo. Capítulo. Capítulo seis. Y su versículo. Seis. Shita shalis la palabra de dios. Pero la verdadera sumisión a dios es una gran riqueza. En sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Alla va. A la palabra kosichak batik libi ke hermanotak. A la palabra libi mis queridos hermanos. Li yam delali dios la eshi. Li yam delali dios eshi. Hachun kulehal. Y li kusi oy. Yu unik ense shimu yu bajik. Li kusi akbe kileshi. Ahora. Versículo siete. Versículo siete. Dashal. Después de todo no trajimos nada cuando vinimos en este mundo. Ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo desejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacer ricos caen en tentación. Y quedan atrapados por muchos deseos necios y danillos. Que los hunden en la ruina y de destrucción. Ahora. Alla van mis queridos hermanos. Alilit latas babano mili talutike kermanotak. No trajimos nada. Muyu kusi kichok tiktalel. Cuando kalal bootla boktalel. Cuando tú naciste. Cuando estás dentro de. Viendra de tu madre. Kalal chin biloto shi una me. Dayu chichote. No trajimos nada. Lik buo kutik mis queridos hermanos. Kalalik buo kutike. No trajimos nada. Muyu kusi. Oh chaval kusi. Eskuchal chal butikli. Skopz mandali dios libili. Por eso mis queridos hermanos. De chal butikli. Primera de Timoteo. Capítulo 6. Primera de Timoteo. Capítulo 6. Kalalik buo kutik mis queridos hermanos. Lik usila bich bulok el talel. Lik usila la akbate shi. Kutike shi muyu kutikshak. Kwandok kalal. Oya kusi oikun dike shi. Kwandok kalal. Oya kusi oikun dikne shi. Oya kusi oikun dike shi. Kwandok kalal. Oya kusi neshi. Pero mohano kusi. Pasek recordar. Kek muyu kusik dikla batel. Kwandok kalal. Kwandok kalal. Oikusi. Shayyan. Oikusi. Abuun. Kwandok kusi. Chakot mis queridos hermanos. Dik totik dios eh. Yun. Chak bal. Muyu kusi chakik batel. Mis queridos hermanos. Muyu kusi. Anda. Eh mis queridos hermanos. Ay kawal iskop dios ne. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos. Ahora ve. Tipu chukha chak bat yon tom. Di da kule hal ne. Kae en tentación. Ahora mis queridos hermanos. Kae en tentación. Kae en tentación. Ahora. Lik bu chush. Chak bat yon tom. Dis kanel. Di li da banu mileshi. Tam es shalik. Da lahjeluh. Shalik da tentación. Versículo 10. En el versículo 10 hay abacos y chali. Versículo 10 de. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase del mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Hay abacos mis queridos hermanos. En el primero de Timoteo capítulo 6 su versículo 10 ahora. ¿Verdad? 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 Lik bu chuchu bat yon tom. Das kanel. Das sael. Y tagane. Ha yibel timulilesh. Ha yibel timulilesh. Ahora al va Timoteo apaz. El apóstol Pablo. La ya ve instrucción al Timoteo. Pero tú Timoteo. Eres un hombre de Dios. Libo o te Timoteo. Ya tu nelote un Dios. Sol el shi'an. Das venda li choplejalesh. Ha sa ole le kilal esh. Sol el chuko leka bata stokola leklidio o sesh. Chuno leklish chun benalabuneh. Sol el paso le kilal oyux kanelal. Perseverancia y la amnilibidla. Ahora versículo 12. La última frase de esta cita. Pelea la buena batalla. Timoteo al batiun. El apóstol Pablo. Pelea la buena batalla. Ahora mis queridos hermanos. El bautic ya que el tashak bautic. La palabra lihtotik Dios. No es ma uksachich albeliun. Timoteo. Ya no es Timoteo. Sino que ya que el chalun li palabra lihtotik Dios. Liko si al batiun lihtotol Pablo. Al yalbeli Timoteo. Mis queridos hermanos. Tú tienes al. Oya bun kusabuun. Oya taqin. Oya karo. Oya na. Pero cuando la bautalel. No me asiste nada. Muyu kusii. Muyu kusii. Chaval kusish ayanabun. Jato kalal. La chitalel. La chitalel. Hultalachulel. Ahora. La tala bendezón de Dios. La talis lekilal yutzilal y kajualdini. Pero. Mula meyachaka bauta el. La mirada. En el cielo. Porque tashal. Este libro mis queridos hermanos. Este libro tashal. La mirada. Pueste en el premio. Mis queridos hermanos. La mirada. Pueste en el premio. ¿En donde? En el cielo. Mis queridos hermanos. En el cielo. Jalalilek. Ta toyo lek hermanotar. Jalalilelele ta toyol. Ta kajala jala da keldik patil di dios. Tibuchapan bilimata mali. Pero hay muchas caídas libik hermanotar. Muchos tentaciones. Epla ti vinik anzetik. Da la shpajik ta tentación. Da la shialik ta tentación. Ulatis. Di masch ochtayondon. Dike mis queridos hermanos. Pues el amor de dinero. Es la raiz de toda clase del mal. Todavía llegan en la iglesia. Todavía llegan en la iglesia. Pero el amor de dinero. Pero el amor de dinero. Pero de repente mis queridos hermanos. Cuando alal yi oysha yuun. Las hasta bendición. Oysha sinal. Oysha scaro. Pero de repente. Tal el amor del dinero. Porque la raiz. Es clase del mal. El dinero. Es la raiz de toda clase del mal. La yali. Apóstol Pablo Chabay. Hermano. Es la raiz de toda mal. Es. A veces. De. Chivan chical. Dice. Ah. Pero. Kucha. Chupol van. Oysh. In. Chupol van. Oysh. Mouk. Chupol. No. Mouk. Chupol chical. Pero lo que está diciendo. Mis queridos hermanos. A veces. Daxpastik. Apartar de Dios. Cuando tenemos algo. Ya mis queridos hermanos. Cuando. Oysha kundike. Hermano. Tak. Ayikabay. Cuando. Oysha kundike. Si alejemos de Dios. Daxpastik. Apartar. Batel. Dastohol. Likah. Kualdike. Y de repente. Mis queridos hermanos. Cuando. Kalal. Daxpastik. Apartar de Dios. La mirada. Bula. Shalabat. Batelu. Kale. Apremio. Tabinahela. Ojan. Lapremio. Tabanomiliak. El. Y. Y. Porque. Dice. La palabra de Dios. Mis queridos hermanos. Ahora. Al. Batyun. Eh. Al. Batyun. Eh. Apóstol Pablo. A Timoteo. Timoteo. La yal. El. Apóstol Pablo. Si la yal. Un libro. Timoteo. Si le apóstol Pablo. Pero. Tu. Timoteo. Ahora. Chcalboteco. Pero. Tu. Hijo. Mío. Dios. Ya. Aquel. Chocopo. Juan. Dios. Ya. Aquel. Daxal. Bés. Coplal. Mis queridos hermanos. Li. Vinicli. Ans. Quel. Anil. Cui. Shul. Bilitabano. Milen. Haga. Daxal. Hoy. Daxal. 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 De repente. No es por. Por deuda. No es por. Pobreza. Sino que por. Algo. Hoy. Daxal. Hoy. Es caro. Pero. De repente. Mejor me dejo mi cargo. Mejor me voy. Me salgo. Y. Bucto. Al. O. O. Temo. Y de repente. Mis queridos hermanos. Habat. Yontons. Kanel. Lik. Takenel. Mok. Por. Por. Pobreza. No por. Osi. Abol. Suba. Osi. Deuda. Se fue. Sino que. Por. El amor. Que. Tiene ya. Oisha. Oyun. Y de. Der. Pronto. Tatus. Kan. Mas. Mis queridos hermanos. Oyun. Esta noche. Mis queridos hermanos. Ayaba. Leako. 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 Bal. Kuzit. Kabot. Libi. Mis queridos hermanos. Al. Leako. Bal. Libi. Dios. Tashal. Butik. Libi. Kermanotag. Dios. Taskan. Butik. Libi. Kermanotag. Kekusit. Kan. Kala. Keltik. Lilekta. Vina. Kelen. Kala. Keltik. Keltik. Ha. Tach. Toy. Muyel. Lixatik. Tabinajele. Mis queridos hermanos. Porke. Likusit. Oyt. Tabinajele. Ali. Kuse. Oyt. Tabinajele. Chapal. Skoplal. Tilek. Lale. Tiu. Tzilale. Kutal. Libi. Mis queridos hermanos. El valor del Pablo. Daba la recompensa de los fieles. Es lo que mantiene animado. En sufrimiento por Cristo. Por eso mis queridos hermanos. Escribo desde la prisión. Kalal. Chukul. Shaoshli. Pablo. Ochem. Shata. Karsel. Perilatola. Simda. Komelis. Karta. Para. Ketz. Pasbe. Animar. A la iglesia. De hoy en día. Koselaya. Komelis. Kreselaya. Komelis. Palabrali. Apostoel Pablo. El de Kabilda. Filipenses. Capítulo 3. Y su versículo. Su versículo 13. Filipenses. Capítulo 3. Y su versículo. 13 y 14. Ahora. Shilayali. Apostoel Pablo. Lato. Simda. Komelis. Lato. Yal. Komelis. Angomi. Chukul. Cha. Pech. El. Cha. Acomi. Te. Shatikil. Dita. Karseli. Pero de repente. Mis queridos hermanos. Pasbe. Animar. Komel. Isteklumali. Dios. Shilayali. Hermanos. Yo mismo no pretendo haber al ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando. Ciertamente lo que queda atrás. Extendiéndome a los que está adelante. Versículo 14. Prosigo. Al blanco. Al premio. Del supremo. Llamamiento de Dios. En Cristo Jesús. Allá va mis queridos hermanos. Y. Al bat. Al bat. La toyal. Butikomeli. Apóstol Pablo. También. Svendalas. Te. Llamal. Yalikahual. Dik. Haya la. Svendalas. Para. Kjechielanil. Satsum. Mas. Yondonik. Dik. Chonol. Avelita. Banomile. Porque. Las kalboshik. Ya mis queridos hermanos. Ep. Ojich. Chib. Achutik. Ep. Ojich. Kotutik. Dalum. Zakhel. Pero. Dashaali. Apóstol Pablo. Ta. Dabatskob. Si. Dashaal. Kutik. Dabatskob. Ay. E. Dabatskob. Si. Dashaalem. Dabatskob. 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 Pablo. Dabatskob. 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 Aunque hoy sabrán, mis queridos hermanos, aunque hoy sabrán, aunque hoy sabrán, aunque hoy sabrán, ya no es la iglesia. Todo el mundo es la iglesia. El Señor es la iglesia. El Señor es la iglesia. Ya no es la iglesia. Ya no es la iglesia, el apóstol Pablo es. El Señor es la iglesia, el apóstol Pablo es. Porque el apóstol Pablo es. Porque si hoy te le das babán, ya no es la iglesia. Hacerse ricos y caen en tentación. Pues el amor del dinero es la raíz de toda clase del mal. La iglesia es la iglesia, el apóstol Pablo es la iglesia, el apóstol Pablo es. Porque ya no es la iglesia, mis queridos hermanos. Muy bien, mis queridos hermanos. Por eso, mis queridos hermanos, Buk alala vilik, este transmisión en vivo. Diyari akobhali vi. Dios, chabushik bendiccion. Dios, koltosuk. Para día de mañana. Tachpastik estudiar más la palabra de Dios. A ver si me da tiempo para día de mañana. Eh, chabilik. Chabilik unos kandukhalal. La paz transmisión en vivo. Tachkatik, mis queridos hermanos. Porque el ikusi hoy chapanbily un lichtotik diose. Jali akhtek lume. Jali akhtlume. Jali kushle jale. Es el premio más grande kundik hermano tak. Ile me. Mu, yuk. Kusi. Chkot la gel, la gel chamé. Likusi chapanly un lichtotik diose tabina jale. Jali muku kukul premio taje. Porque hoy premio, si no estapano mi levi. Pero muy uchikik tik bate el kuchalchkalbushike. Dios, chabushik bendicione en esta noche. Kajbalik tskoltoshuk. Tiaviki akubali bi. Buk alala bilik. Esta transmisión en vivo. Belchabela akkabushik la palabra de Dios. Mi tunabunik. Mi la chamig li palabra ve. Ja, alekilalik. Porque hay muchas personas que chalayali apóstol Pablo. E piniketik. Kain entenda su. Mele iliado kli apóstol Pablo. Kotem shatapas el hechitak. Oito shvan encargado. Oito shvan predicador. Oito shvan pastor. Oito shvan cantante. Oito shvan grupo. Pero ahorita, ¿dónde están? Buoyikun. Conocido oito shvan kilalalik. Bankilalik. Ejemolotik. ¿Dónde están ahorita? Buoyikun. Apóstol Pablo. Ja, ya que el chalves copalá el dictaje. Me hizo dictale que bueno. Me la tupase que reconocer que bueno. Pero si. Ja, bation donik. Bation donik. Li bukalal hoche mikshan. Mi modo. Muku se está. Pase el chan, mis queridos hermanos. Por eso la yal. Yalbeli Timoteo. Cheta versículo once chabay. Pero tú Timoteo. Eres un hombre de Dios. Así que huye. De todas estas maldades. Solo el. Hataban. Das toho lal di chopol aletikenshi. Lik usilabai. Yal. Apóstol Pablo. La yalbeli Timoteo. Ha sao. Lilekirale. Ha kushlin mino. Lislikilale diose. Ha kwe lanin chun benalabune. Liskanenale. Ha paso. Perseverencia. Última palabra. Pelea la buena batalla de la fe. Verdadera. Aferate la vida. Eterna. A la que Dios te llamo. Y confesaste. También delante de muchos testigos. Bendiciones mis queridos hermanos. Y chik bendición. Dios los bendiga. Buk ala la waikli palabra de Dios. Ech bel chabela kaitik. Pero mis queridos hermanos. Kaj balik shikol davan. Dios shikol davan. Buk ala la chamekli palabra. Ihai chelanil. Dios chabu shik bendición. Y yantuk ala mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Y. Buk om chayikta. Bendición. Gracias.